Buenos días. Adelante. Señora Francesca, abajo está la señora Antonia. ¿Qué le digo? ¿Cómo puedes tener el descaro de venir a mi casa después de la perrada que le hiciste a Macarena? ¡Vete, desgraciada! ¡Vete! ¡Vete! Por favor, bájame el tono, expresidiaria. ¿Quieres un segundo round? ¡Lárgate! ¿O te juro que te vas a arrepentir? No he venido a pelear contigo, Francesca. ¿A qué ha venido entonces? ¿A terminar de fregarle la vida a esa muchacha? ¡Justo hoy! ¡Es un día tan importante para ella! Realmente, te agradezco que quieras a Macarena y la defiendas tanto. Tú le has dado lo que yo nunca pude. ¿Por qué eres egoísta y mezquina? No. Yo solo fui una mujer amargada y resentida, que nunca tuvo voz ni voto sobre su propia vida. ¿A qué has venido, Antonia? Estoy nerviosa, pero estoy segura que todo saldrá bien. Nada ni nadie podrá arruinar este día. Nada ni nadie. ¿Qué haces acá? Si te quedaron cosas horribles por decirme. Y justo hoy... ¿Quieres que las escuche? Si has venido a restregarme la cara, el odio que me tienes... Puedes irte. ¿Por dónde viniste? La última vez que nos vimos... me respondiste todas las preguntas que nunca pude entender. ¿Cuántas veces? Veía... cómo ropabas y besabas a mi hermano antes de dormir. ¿Y yo? Me hacía la dormida. Esperando que me des el beso de las buenas noches. Pero eso nunca ha pasado. Me dormía llorando. Y pensando... ¿Qué hice? ¿Qué hice para que no me quieras? Y me despertaba el día siguiente. Dispuesta a hacer todo, mamá. Para ganarme tu cariño. Macarena... Lo siento. Mentira. Mentira, no lo sientas. Me lo reflejaste en la cara. No tuviste piedad. Escucha... Si yo te dije que no era tu madre, es porque no lo soy. Porque... tuve que someterme a la imposición de un hombre que... que me manejaba como si yo fuera un títere. Escucha... no te voy a pedir que te pongas en mi lugar. Pero... no sabes lo difícil que es tener que criar a la hija de tu esposo con su amante. Yo no tenía la culpa. Por supuesto que no la tenías. Y... ¿Sabes cuando... cuando me olvidaba quién eras? Me enternecía. Me enternecía tu mirada tan... tan curiosa. Tu manito apretando mi dedo. Y... tus malbuceos llenos de preguntas. Eras... Eras muy hermosa. Pero... cuando tu padre te tomaba en sus brazos yo lo único que podía recordar era su traición. ¿Entiendes? ¿Por qué no le dijiste que no podrías criarme? Es que... es que él te amaba. Y ese era mi único anzuelo para mantenerlo a mi lado. Y que tu padre para mí era... era toda mi vida. Y él usó... todo ese poder que tenía sobre mí para... para anularme, para... para destruirme. Y lo consiguió. ¿Y por qué no lo dejaste? Porque no podía. Yo sentía que sin él mi vida no tenía sentido. Imagínate. estaba enferma y no lo sabía. Pero... pero no todo ni siempre fue tan malo, ¿no? Algunas veces jugamos y reímos también. ¿No? No. 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 De haber sido alguna tarde en la que mi papá salió con Diego y nos quedábamos solas. Era... Era mi momento favorito. Tú, toda para mí. No sé... No sé si podrás perdonarme. Me ha costado mucho entender todo esto y lo sabes. No sé si pudiera volver atrás. Te juro que ahora las cosas serían diferentes. Aunque quizás ahora ya... Ya es tarde, ¿no? No. No, no, es tarde. Abrázame, mamá. No. No, no, es tarde. No. ¡Suscríbete al canal!